hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en este vídeo vamos a hablar de una nueva página una nueva plataforma que hemos añadido al blog llamada free name en la cual vamos a poder reclamar esta moneda que es el name o se en la que pertenece a la familia como explico aquí de coin faucet free cardano y free bitcoin punto y o todas son de la misma familia mismos administradores con lo cual es de confianza es una página la cual vamos a poder reclamar cada 60 minutos o menos igual que las anteriores con los free rolls una porción de esta moneda es una página sencilla y rápida de trabajar en la cual podemos a ganar esta criptomoneda que es el name o se es una criptomoneda que se creó en el 2015 y que utiliza la tecnología también block chain es decir cadena de bloques y su principal función o característica es que determina la importancia que da a ciertos usuarios en función de la cantidad de transacciones que realice y también la cantidad de men que tenga es una página que le doy una valoración de 5 de 5 va año 2017 acepta a todos los países el mínimo de pago es un men tiene un nivel de referidos en el cual ganamos el 50 por ciento por reclamo de nuestro referidos y donde paga pues en wallets o monederos que acepten esta moneda y características con el resto de páginas o plataformas de la misma familia tiene free rolls es decir reclamos extra gratuitos pues que podemos incluso 67 pueden variar dependiendo del día que podemos reclamar extra en esta página y para registrarnos simplemente necesitamos el correo electrónico contraseña y repetir contraseña y una vez hecho esto pues confirmamos nuestra cuenta a través del correo o email que nos envían y ya podemos empezar a trabajar aquí tenemos free net es muy sencillo tan sencilla que nosotros tenemos aquí una un rango de números y unas cantidades en dólares y en sen y un rol botón que pone error simplemente pulsamos sobre él se nos abre un captcha lo resolvemos y va a hacer una tirada de dados del 0 al 10.000 y ha tocado 9400 y como veis pertenece al primer bloque casi siempre o la mayoría de las veces va a ser el primero pero ten en cuenta que a lo mejor nos puede tocar uno de estos y si nos toca el siguiente ya tendríamos un poco más de la mitad del mínimo de cobro así que con un poquito como explicado de suerte podemos ganar buenas cantidades de esta moneda tenemos los free rolls y que puede ser este último cerraros y el código a través de twitter aquí podemos visitar los free rolls que son seis en este caso es entramos a este link nos acredita voy a hacerlo entramos es una especie de acortador en el cual vamos a resolver un captcha este primero no funciona vamos a esperar unos segundos y nos va a volver a redirigir aquí y ya vais vais a ver que en este caso vamos a cerrar esta pestaña veis que quedan 59 minutos una vez que se cargue la página le damos aquí buscamos el captcha aquí abajo lo tiene en esta ocasión lo resolvemos que son semáforos vamos a siguiente semáforos y vamos a verificar y una vez vamos a continuar botón justo debajo no siempre va a ser el mismo acortador hay muchísimos acortadores diferentes aquí nos dice que hay que esperar unos 10 segundos y a una vez que pasen se nos va a activar este botón esperamos a que pasen estos segundos hasta vamos a get link y nos dice que gracias y ya tenemos un nuevo rol gratuito si nos vamos aquí de nuevo veis 58 minutos cerramos esta pestaña le damos a free sem y tenemos otra vez activado el rol vamos a darle otra vez gratuito y aquí tenemos otra vez en este caso automóviles damos aquí nos hace otra tirada de dados en esta canción nos ha tocado 9600 estamos ahí cercanos a pero no todavía no pasamos nos pagan esta cantidad que es esta de aquí a primera ronda y hemos hecho ya dos pero como habéis visto tenemos más roles gratuitos es decir hemos hecho aquí el 2 tenemos el 3 el 4 el 5 y el 6 y estos están disponibles cada 24 horas es decir que podemos tener en este caso 6 tiradas extra pues cada día y en twitter también activan aquí hemos dado al botón este de twitter un código cada 24 horas en este caso nos dice que este es el código este código para que para que para que lo podáis saber que es muy interesante como son de la misma familia este mismo código va a servir también para repetir reclamos en coinfraucet free cardano y freebitcoin.io pues este código pues este código le damos aquí a botón derecho pegar y ok y nos dice lo mismo gracias por participar y se ha añadido tu participación le damos a freemen por lo visto ya había utilizado ese código y no me lo ha habilitado pero habitualmente si no no habéis utilizado porque duran 24 horas o bien este un día anterior no lo va no lo va a permitir pero es otra extra que tenéis todos los días en twitter a lo mejor en fin de semana estamos hoy a sábado no ha podido no han actualizado de lunes a viernes seguramente sí así que son esas seis tiradas más las de twitter como veis es muy sencilla no tiene mucho más si queréis cobrar o queréis añadir vuestra dirección de monedero daríamos aquí al botón de de 6 teams y aquí no se habilita el cuadro para añadir la dirección de ese cualquier monedero que tenga esta moneda disponible la vamos a poder enviar desde aquí cuando lleguemos a un aún en aún se me en este caso y la comisiones van a ser de 0,1 así que bueno esto es fris en ya tenemos toda la familia completo que son cuatro páginas que funcionan igual son sencillas rápidas en esta ocasión ha tocado fin en que es una moneda que no es muy habitual poder ganar la forma gratuita gratuita a través de fautet así que aprovecharla espero que os haya servido y os haya ayudado este vídeo si es así darle un like dejar vuestro comentario cualquier duda y si os gusta el contenido del canal suscribiros así que nos vamos viendo aquí en el canal tiene a tus bolsillos en siguientes vídeos adiós